Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy vamos a hablar del top 7 personal de las camisetas más feas, las que menos me gustan de la Premier League 2020-2021. Al final de este vídeo déjame en comentarios cuáles son para ti las camisetas más feas y a las 6 y más, empezamos. Y vamos a comenzar hablando de la Aston Villa, la verdad es que me ha costado meterla aquí, pero alguien tenía que entrar. Estaba también ahí, ahí, la tercera del Everton, finalmente la tercera equipación de la Aston Villa se mete en este top. Sobre todo es por este color así como blanquecino gris, bastante apagado, el template así como de camuflaje no me termina de convencer. Es verdad que el capa, la publicidad, el escudo, no queda nada mal sobre ese color, a mí sí que me gusta ese azul oscuro. Pero luego el cuello hace una cosa rara, que si azul oscuro, que si amarillo, verdoso, las paredes no están bien aprovechadas. Y sobre todo lo que os digo, no me gusta mucho el color, no me gusta mucho ese template, que es que tampoco sé muy bien definirlo, son como manchas así. Como digo, parece como de camuflaje sin llegar a serlo, quizá un poco sí por la nieve, ¿no? Igual con esta camiseta te puedes camuflar por la nieve. Yo bueno, pues me la compraría para darle ese uso, pero no me tendría que convencer y por eso se cuelan en el puesto número 7. Me duele mucho meter en el puesto número 6 una camiseta de húmero, que ya sabéis que es una de mis marcas favoritas, pero en este caso la tercera equipación, que de hecho aquí casi todas son terceras, del Barley se mete en el puesto número 6. No me gusta el amarillo, chicos. A ver, no es que no me guste, pero no me convence. Y creo que hay equipaciones mejores. Vais a ver que aquí hay otra equipación que tiene amarillo, a ver si lo podéis dejar en los comentarios, a ver si lo sabéis. Y luego el color secundario, que es ese color así como granate, vino, rojo, tampoco me tendría de gustar cómo queda. La publicidad tampoco queda bien, es que queda fatal. Estas publicidades chinas o asiáticas, vamos a decir asiáticas, si me quito de problemas, quedan bastante mal. Un bro tampoco es que se ocurre mucho el diseño, o sea, vemos por aquí algunas líneas, las pretinas, bueno, están en granate. Pero sin más, una camiseta bastante simple, en la que si falla el color principal, desde mi punto de vista, pues ya se arruina. Y como a mí, para mí, desde mis ojos, pues falla porque la amarillo no me gusta, se queda en el puesto número 6 de las camisetas más feas de la Premier League. Ojo, porque yo creo que esta camiseta va a traer bastante polémica, yo creo que os va a gustar. Pero bueno, a mí personalmente no me gusta y ya sabéis que este top es personal y que vosotros me podéis dejar el vuestro en los comentarios. La tercera camiseta del Newcastle, que ha hecho Puma para el equipo inglés, no me termina de convencer. Es verdad que el morado y el negro son dos colores que a mí me gustan, pero creo que juntos no se terminan de aprovechar al máximo. Sobre todo cuando el morado es tan oscuro y luego ese patrón así como a triángulos, a mí personalmente no me gusta. ¿Por qué tampoco me gusta? Pues bueno, lo que os he dicho, la publicidad queda mal y el color ese que utilizan. Tanto para ver la publicidad como el Puma y otros detalles de la camiseta, ese color así como amarillo, verde, no sé, un color así como más radiactivo que otra cosa, que no me permite nada de confianza, pues hacen que esta camiseta se quede en este puesto. Es verdad que es una camiseta que no me parece del todo fea, que el patrón está más o menos currado, que los colores son distintos y es verdad que llama la atención, pero no sé, al final es como que nada me tenía ni nada de convencer y por eso la tenía que meter aquí. El escudo monocromático de Newcastle en ese color tampoco me gusta, pertinas y cuello van en negro. Creo que si se hubiese cogido un color secundario tipo, no sé, un amarillo más intenso o otro color así, no sé, un azul, tenía que haber buscado un color secundario mejor y haberlo implementado también en pertinas y en cuello. Eso es lo que yo hubiese hecho y lo mismo la camiseta hubiese quedado mejor. Aún así, como digo, no es una mala camiseta, pero a mí no me tiene de gustar y por eso la meto en el top de las peores camisetas de la Premier. Vamos ahora con otra camiseta de Puma, en este caso otra tercera equipación, otra alternativa y en este caso es la del West Bromwich Albion, menú de inglés. El caso es que esta camiseta, a ver, creo que ha tenido mucho hate el template que ha hecho Puma para el Albion, para el WBA, vamos a llamarlo WBA, WBA, no me gusta. Vamos a llamarlo Albion y ya está. En este caso a mí el patrón que utiliza Puma no es que me desagrade mucho, o sea, al final va metiendo líneas de diferentes tamaños, no creo que quede mal. Lo que pasa es que la combinación de colores, el rojo y el amarillo, lo he dicho en algún vídeo, creo que fue una camiseta de las Palmas que os dejo por aquí, que no me gustaba para nada la combinación rojo y amarillo tan, no sé, tan grande y tan vistosa, es como que no me convence. El patrón no me parece mal, la publicidad, o sea, la publicidad queda muy bien, está bien integrado, o sea, es un friendly sponsor, o sea, que queda hasta bien a la camiseta, me parece guay. Luego, que las mangas tengan rayas, a mí es algo que también me gusta bastante, y en general no me parece súper feo el diseño, si es que no está del todo mal. Lo que pasa es que a mí, como digo, el rojo y el amarillo se me hace feo verlos juntos, y por eso, bueno, no me verás meter en los tops de mejores camisetas a las señeras, no me suelen gustar mucho. Por eso es la camiseta de Albion, aunque me duele, la me lo he puesto número 4. Bueno, yo no sé si habréis acertado o no, pero la otra camiseta amarilla que quería meter en este top era la segunda del Fulham, la camiseta de cachuaditas, ultra mega simple, con un diseño de catálogo que hemos visto en otros equipos, no recuerdo ahora qué equipos eran, si Sporting Cristal, me suena el Cádiz, creo que es una camiseta conmemorativa para el coronavirus, igual, tenía las mangas con las burbujitas estas, y en este caso yo no sé a quién se le ocurrió combinar el amarillo y el blanco, creo que son dos colores que no quedan bien, son dos colores demasiado cálidos, demasiado, pues que tienen hacia la luz, ¿no? O sea, lumínicos, por así decirlo, está bien dicho, lumínicos, y no me gusta cómo quedan, o sea, creo que no contrastan para nada bien, y al revés, o sea, queda bastante mal, aparte de que no se aprecia, no sé, no me gusta. O sea, es verdad que el tono de amarillo no me disgusta del todo, creo que hay amarillos peores, pero combinado con el blanco queda muy mal, si esta camiseta hubiese sido con el color secundario en negro, creo que no hubiese estado tan mal, y bueno, también es verdad que es que Adidas a mí no me gusta mucho, este template es demasiado aburrido, demasiado soso, demasiado básico, y por eso pues se junta todo. Adidas no me gusta mucho, no le tengo mucho cariño al Fulham, color principal no es de mis favoritos, color secundario creo que da fatal, tenía todo para colarse en el podio. Y vamos ahora con el puesto número 2, segunda camiseta del Sheffield Wednesday, ¿del Sheffield Wednesday? Sí. Segunda camiseta del Sheffield United, no me gusta la combinación de rojo y rosa, y en este caso la vemos, el escudo del Sheffield es rojo, la camiseta es rosa, no me gusta ya eso, no me gusta, es verdad que el rosa con el negro queda muy bien, pero aparte del escudo vemos que también la publicidad tiene rojo, y de verdad, yo lo siento, pero no puedo. Desde pequeño me metieron en la cabeza que es rosa y rojo, puñetazo en el ojo, y lo llevo al extremo, no me gusta para nada esta combinación de colores, y cuando alguien veo que lleva puesta esta combinación, pues le digo, ¿por qué? ¿por qué? No me gusta, no me gusta. Pero bueno, aún así el rosa y el negro creo que queda bien, por eso no se cuela en el puesto número 1, lo que tampoco me gusta es el patrón, además este patrón yo creo que lo vistió la Juventus el año pasado o hace dos años, me suena mucho a una camiseta que creo que era, es que no sé si era la blanca o la azul, pero bueno, da igual, a ver si os puedo dejar por aquí algún vídeo, creo que era la azul, entonces bueno, no me gusta esa combinación de colores rosa y rojo, nada, pero nada. La camiseta en cuanto a template bastante básica, las líneas de adidas y demás, no me gusta mucho el patrón, así que bueno, tenía todo para colarse en el puesto número 2. Vamos con el puesto número 1 y en este caso encontramos la camiseta visitante del Newcastle, para esta ocasión, bueno, para esta ocasión y para otras mil, Puma hizo un diseño de catálogo, lo vimos en el Borussia Mönchengladbach, lo vimos en el Valencia, lo vimos en el Games, en el Crash Nodar, muchos equipos de Puma en su segunda equipación han vestido este diseño de catálogo que a mí no me gusta, por eso habéis visto que más de una vez lo he mencionado aquí, pero es que encima, en el caso particular del Newcastle, tiene un color principal horrible, o sea, este color es que es igual que el que habíamos visto en la tercera equipación, un color así como amarillo, verdoso, radiactivo, feo, apagado, no me gusta absolutamente nada este color, entonces bueno, no me gusta el color, no me gusta la publicidad que es feísima, no me gusta el patrón que han utilizado, me parece muy feo también, lo único que sabe un poquito es el color secundario que vemos en el Puma, en el Newcastle, las sombreras, las mangas, tal, un poquito, pero el resto de la camiseta no me gusta nada, es una camiseta que si me regalas me enfadaría porque me parece bastante fea, y también te digo la verdad, has estado ahí compitiendo con la de Sheffield porque no sabía cuál era más fea, finalmente he metido a estar en el Newcastle, pero tú en comentarios me puedes poner cuál es tu top. Y si has llegado hasta aquí es importante que dejes un like también, que te suscribas al canal, aquí a mi derecha te dejo el vídeo donde dice las mejores camisetas de la Premier League desde mi punto de vista, y nada, si te ha gustado este vídeo también puedes seguirme en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Adiós.